Hola, buenas. Mi nombre es John Parraga. Soy estudiante de la carrera de laboratorio clínico del séptimo semestre y les voy a explicar a continuación lo que va a ser la línea de investigación de mi carrera y el mejoramiento de la calidad de vida. Antes de esto, voy a explicarles un poco lo que es el perfil profesional de mi carrera. El profesional de la carrera de laboratorio clínico de la Universidad Técnica de Manaví está diseñado para lo que va a ser cubrir las necesidades actuales de una población específica, ya sea dentro del país o fuera de este, cantonal y nacional. Los perfiles de laboratorio clínico. Nosotros somos personas, en este caso profesionales, los cuales nos vamos a encargar de que el usuario, en este caso paciente, tenga una atención de calidad, una atención muy buena y que sea óptima a través de lo que va a ser el análisis de muestras biológicas para poder diagnosticar una patología o poder darle solución a ciertas patologías que se encuentran en el medio hoy en día. Bueno, como modalidad de graduación para mi carrera yo escogí lo que es el trabajo, el proyecto de investigativo. Ese fue lo que escogí personalmente. El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico en concordancia con lo que va a ser todo lo aprendido desde el inicio de la carrera hasta su finalidad en la cual el estudiante demuestra lo que va a ser el manejo integral, no solamente teórico sino también práctico de cada uno de los conocimientos obtenidos hasta ese momento. Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad en este caso de poder encontrar una problemática, no solamente encontrarla sino poder resolverla, problemas fundamentales que se encuentran hoy en día. Si bien es cierto, tenemos mucha problemática con respecto a ciertas enfermedades, a todo tipo de patologías que se encuentran. Entonces, el proyecto en este caso sería para poder encontrar una solución a los diversos problemas. Ciertamente siempre con un conocimiento científico. Este mismo se podrá solamente sustentar o en este caso se podrá dar una vez terminadas lo que es las horas clases o el péssul estudiantil o malla curricular, como se le pueda llamar, de cada carrera. Una vez terminadas sus horas clases o terminados los semestres, se podrá presentar el siguiente trabajo. Tutorías del trabajo de titulación. Se debe verificar el trabajo desarrollado por los y las estudiantes que cumplan con lo que va a ser el requerimiento pedido por la universidad. Tiene que tener originalidad. Debe ser un trabajo que vaya de acuerdo con las normas que se le han pedido al estudiante para poder realizar dicho trabajo. Se debe asesorar a los estudiantes en el desarrollo del trabajo de titulación. Se debe presentar un informe trimestral. Y se deben presentar avances del trabajo de titulación a la comisión de titulación. Se debe confirmar la originalidad, como antes decía, del trabajo. Este trabajo debe ser original, debe ser un trabajo nuevo, innovador, no algo que ya se haya hecho antes. Entregar al revisor o revisora una certificación de haber concluido, en este caso, el trabajo de titulación. También, en caso de los proyectos de titulación que involucren a algunos estudiantes de otras facultades, se va a designar lo que va a ser un tutor de tesis. La revisión del trabajo de titulación. El revisor o revisora, a partir de la entrega del trabajo de titulación, tendrá hasta 15 días para entregar lo que es el informe, emitir en este caso su informe. Las o las estudiantes, junto con el tutor, podrán o no escoger lo que va a ser el informe emitido por el revisor, pero en caso de no escogerlos, esto deberá sustentar el por qué no lo escogieron al momento de la sustentación de la tesis. En caso de que el proyecto de titulación involucre a una o varias estudiantes, como ya dije en el anterior caso, se delegará a un tutor. Defensa del trabajo de titulación. Un delegado del Honorable Consejo Directivo es quien lo precedirá, y además de esto lo van a precedir dos profesores universitarios, los cuales deben tener experiencia, o en este caso deben manejar completamente todos los temas, al concorde con el trabajo de titulación del estudiante. Es decir, como en mi caso es el área de la salud, deben ser dos personas las cuales tengan conocimiento científico sobre lo que es el área de la salud. Bueno, la razón por la cual yo escojo el trabajo de titulación es porque en el mundo que vivimos nosotros actualmente tenemos muchas problemáticas, y hay un sinnúmero de patologías y enfermedades. Al momento de nosotros tratar de hacer una investigación científica, nosotros podemos hallar ciertas soluciones a ciertas enfermedades y tratar de descubrir nuevas cosas. Entonces, esa es la razón por la cual yo escojo el trabajo de titulación, en este caso la tesis. La tesis ya que en base a conocimientos científicos yo podré darle solución a ciertas problemáticas. Muchas gracias.